Hola chicos, bienvenidos a... Los Pagotes en su Jaira Hoy vamos a hacer un reto challenge sin manos Nos vamos a esconder las manos Porque nuestros perritos nos han comido las manos Y vamos a hacer varios retos sin ellas ¿Cado? Pues, no sé, unos cuantos de los cuales hace falta las manos Pero no las vamos a usar ¿A qué no fallan? No ¿Tú estás segura que no las vas a usar? Porque tú sueles ser un poco tramposa ¿No? No, no las vas a usar ¿Qué pasa? ¿Qué es? ¿Ya? Oye Bueno, pues empezaremos con el primer reto ¿Sí? Que venga el primer reto El primer reto consiste en comerse unos ricos Cereales Sin manos, por supuesto Yo se los voy a dar a su Jaira Y su Jaira me los va a dar a mí Empiezo Pues empieza Oye, 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 solo uno no Es poco ¿Y ahora qué hacemos? Pero ha sido un fallo técnico, ¿vale? Claro Venga, te voy a dejar otra oportunidad, ¿vale? No ha sido ninguno Venga, su Jaira Que tú puedes Bien ¿Me vas a romper la mesa? Dale, aquí está Ahora me toca a mí, ¿eh? ¿Tienes hambre, su Jaira? Tengo hambre Venga, ahora le toca a papá Darle de comer a Suji ¿Has tirado la mitad? ¿Has tirado la mitad? ¿Y más? ¿Y más? Si quieres te doy más, ¿eh? No Bueno ¿Quién ha ganado esto? Papá Porque yo te he dado más cereales Puntito para papá Uno, cero Siguiente reto, por favor Ahora vamos a hacer el piano ¿Vale? Pero tenéis que tocar el piano sin manos Con los pies ¿Y con qué lo vas a tocar? Con la cabeza Lo va a tocar con la cabeza, ¿eh? Pues igual se la abre Todo vale, todo vale Mientras no saco las manos A ver qué tocas Pero estás mezclando muchas canciones, Jaira Tiempo Esa canción no me ha gustado, ¿eh? Para nada Eh, esa mano ¿Qué pasa? Nosotros lo ibas a sentar Venga papá, tu turno Que se hace que me lo estoy poniendo en posición, ¿vale? Todavía no, ¿vale? A ver si se calla ¿No? Vaya, por Dios Ya se ha callado En el mejor momento Que me tocas bien A ver, voy a poner en posición Voy a cantar la de Despacito ¿Estás preparada? Yo es que estoy al estudiado Sujaila, tú cantas la Por supuesto, he ganado yo El punto es para mí No, a ver Porque me ha hecho daño la cabeza A ver, ¿quién ha ganado? Puntito para su Jaira Bueno No vale, no vale Uno, uno Este jurado Está comprado ¿Qué le has dado al jurado? A que esté contigo Te dé las cuentas a ti A mí uno me ha dado Pero tú le has comprado al jurado Eso no vale Eso no vale ¿Qué le has comprado? Yo cuento una de Astoa ¿Astoa? Pues esa no me gusta Siguiente reto, por favor Este reto consiste En hacer nuestro nombre Yo ya tengo aquí El jurador Pues eso Pues con la boca Porque como no tenemos manos Pues con la boca Ahora empieza Venga, empieza tú Que te quiero ver ¿Cómo lo haces? A ver, a ver Venga, papá No puedo Su Jaila Tienes que hacer tu nombre Sí, pero estoy Estarán llorando ¿Dónde sale? Oh, a su Jaila Se le ha caído el rotulador Este es el resultado De su Jaila Y papá Papá A ver, a ver, a ver Papá Yo soy un pro Pues nada, chicos No se ve Pero bueno Ha escrito su nombre Enfoca, por favor Así que Puntito para Papá Dos a uno Te estoy ganando Cha, cha, cha Cha, cha Ya, esta es la relación Siguiente reto Por favor ¿Qué le voy a ganar? Yo Le voy a ganar Bueno El siguiente consiste En Que vamos a maquillarnos Sí, pero Bueno El uno al otro No, pero empiezo 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 yo primero ¿Vale? Que me gusta maquillarte ¿Vale? Empiezo Pero el punto ha sido Para mí Tendría que empezar yo Eres una tramposa Ya sabes, papá Que las chicas Siempre van A ver, ¿qué me vas a maquillar? Espera ¿Qué me vas a maquillar? Los labios No, no Los labios El reto es los labios ¿Vale? A ver, ¿eh? Eh, mirad Cómo sabe maquillarse Papá, ¿eh? Pero no te muevas Es que si no, no puedo Ya estoy Pero tú que me quieres dar un beso o maquillarme Es que ya no me ha quedado muy claro Ya está Ya estoy Estás todo Todo baby Parece Es una chica Te voy a maquillar con las brazas No, pero si te sientes Pero ¿qué haces moviendo los labios así? ¿Qué haces moviéndolo así los labios? Dile, papá No vale hacer trampas Me está apuntando los dientes A ver, su jaila No me mueve un diente Este reto, ¿quién crees que lo ha ganado? Un poquito para... Suji No vale ¿A cuánto vamos, chicos? Dos, dos Acabas de manchar toda la mesa Oh, oh Manos Siguiente reto consiste en comerse esta tarta tan rica, tan rica que hemos traído Empezamos ahora Espera, espera, que hay una sorpresita para la tarta Vamos a añadirle Bueno ¿Pero qué es eso? Un poquito de nata Para que sea más dulce, chicos Que a mí la nata no me gusta Que sí, que está muy rico En tres, dos, uno ¡Ya! ¡Ya! Venga, Suhaila, que tú ganas ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Estoy ganando! Si te vas a comer los pelos Se va a comer los pelos, ¿eh? Bueno, me voy a acercar un poco más ¡Venga, Suhaila! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Veamos los resultados! ¡Papá! ¡Me lo he comido de trago! ¡Y Suhaila! ¡Así que el ganador es... ¡Papá! ¿Te ha gustado? A mí también, porque gano yo Mira Esto es mi cara Tito de la tarta, ¿eh? Está mi cara dibujada ahí ¿A que está bien? ¡Eh! ¿Yo quieres el chocolate para mí? ¡Dámenlo! ¡Eh! ¡No me lo hagas! ¡Y no me manches el chocolate! Suhaila, manchale a papá Que ha ganado ¡Venganza! Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy Si os ha gustado mucho Dejad un like No olvidéis suscribiros Al canal Y por supuesto Compartirlo Para que no perdáis ningún vídeo Le dan a la campanita Ahora deciden abur 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 Abur